Chiquita, chiquita De esta punta vamos a danzar Oh, 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 oh Danza todos en Panamérica Chiquita, chiquita Con Cristo vengo yo a cantar Oh, 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 oh Y su nombre en alto es Santa Chiquita, chiquita Con esta punta vengo a cantar Con esta punta vengo a danzar Con esta punta vengo a gozar Con mi Cristo vengo a cantar Hey, hey, yo Represento un duro de corazón Hey, hey, yo Represento un duro de corazón Esas cinco estrellas clavadas en mi pecho Represento Honduras, ya, Honduras ya de cora Vengo lo que siempre porque vengo conmemora Vengo con Cristo yo al lado, ya, de Honduras representando Y este rumbo ya de puta donde nace porque vengo dando paso, Dios paso Venga punta, vamos a danzar, oh, 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 oh Danza todo Centroamérica, chiquita, chiquita, chiquita Así que acuérdalo bien, lo que quiero que lo hagas con alegría Ok, ¿estás listo? ¡Vamos! ¡One, two, three! Goza aquí, goza allá, uno, dos y presilla Brinca hermano, brinca hermano Brinca, goza, salta, goza y brinca Goza aquí, goza allá, uno, dos y presilla Goza hermano, goza hermano Brinca, goza, salta, goza y brinca Goza aquí, goza allá, uno, dos y presilla Brinca hermano, brinca hermano Brinca, goza, salta, goza y brinca Ok, esto está bueno Así es que quiero que vuelvas a hacer la segunda vuelta conmigo ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡One, two, three! Brinca aquí, brinca allá, uno, dos y presilla Brinca hermano, brinca hermano Brinca, goza, salta, goza y brinca Brinca aquí, brinca allá, uno, dos y presilla Brinca hermano, brinca hermano Brinca, goza, salta, goza y brinca Brinca aquí, brinca allá, uno, dos y presilla Brinca hermano, brinca hermano Brinca, goza, salta, goza y brinca Brinca, goza y brinca allá, uno, dos y presilla Gracias.